Gracias por continuar con nosotros en lo que pasó en 7 días, como decíamos al inicio, nuestro invitado central que nos toca hoy un tema importante, viene a darnos su perspectiva sobre el tema de transporte y seguridad vial. El creador del proyecto de ley que ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y que sigue en ese proceso, el ingeniero Rafael Tobías Crespo Pérez, te lo dije completo el nombre, mi estimado amigo y una figura que ha estado luchando por más de 5 años con este proyecto para que la República Dominicana pueda contar con una ley más innovadora y al alcance de lo que se necesita. Bienvenido Tobías a lo que pasó en 7 días. Bien, gracias Lorena de invitarme a tu programa de nuevo, saludando a los televidentes de este espacio y presto a responder las preguntas que te había dicho incluso que cuando se aprobara, cuando viniera este programa de nuevo ya por lo menos en la Cámara de Diputados iba a estar aprobado. Es una realidad por lo menos en la Cámara de Diputados. Así es, cuéntanos un poco con relación a esto. Hemos visto que una ley, como te decía, tiene desde el 2011 que ha estado este proyecto trabajándose, manejándose y ahora la perspectiva y la expectativa de la misma, porque entendemos que todavía no es una realidad completa para la República Dominicana. Sí, nosotros queremos en primer lugar agradecer a todos los miembros de la Comisión Permanente de Obras Públicas que han trabajado durante más de 5 mil horas y más de 400 y pico de reuniones de comisiones para que hoy definitivamente la Cámara de Diputados haya aportado esta aprobación al país y a todos los diputados de las diferentes bancadas. Es decir, lograr la aprobación de los diputados de la oposición del Partido Revolucionario Moderno, del PRD, del Partido Reformista, los partidos minoritarios y de mi Partido de la Liberación Dominicana ha sido un éxito para nosotros desde el punto de vista del consenso, porque en definitiva ya esto es un proyecto país, una ley país. Lo que esperamos es que el Senado de la República priorice, al igual que la Cámara de Diputados lo tenía priorizado desde febrero de este año y pueda pues aprobarla tal cual también se hizo en la Cámara de Diputados, ser enviada al Ejecutivo para ser promulgada y aplicada para que nosotros podamos ver en los próximos meses, en el mediano y en largo plazo también, un cambio no solamente en las vías públicas, sino en todo el sistema de la movilidad, del transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial. Dijiste un punto importante que yo siempre lo menciono con las leyes, aquí hay muchas leyes, en el país tenemos muchas leyes que están promulgadas, perfecto, pero ¿cuántas de esas se están cumpliendo? ¿Cuántas se aplican en la realidad, en la cotidianidad de nuestra ciudadanía? Las expectativas justamente eran por eso, ¿cómo estamos nosotros preparando a la población dominicana, a la Cámara de Diputados qué va a hacer, qué necesita, cómo está el tema del presupuesto que se necesita para que esa ley se ejecute? Porque yo supongo que hay muchas aristas de la ley que determinan o que necesitan tener un presupuesto bien jugoso para que la ley se aplique correctamente y no solamente hablamos de que los semáforos estén en buen estado y tengan en todos los sitios, sino muchas otras cosas más. Sí, precisamente una ley sin un régimen de consecuencias queda en lo filosófico, pero también una ley sin recursos, sin fuentes de financiamiento para aplicarla también queda en el papel. Yo entiendo que con la voluntad política expresada por el Presidente de la República el 16 de agosto, que habló de transporte terrestre y seguridad vial, lo reiteró hace un mes y pico, dos meses, cuando creó la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial como decreto puente a la aprobación de esta ley y la asignación de recursos presupuestarios que en el presupuesto del año 2017 que nosotros aprobamos en esta semana en primera lectura, están destinados cinco mil y pico de millones de pesos para el sector del transporte terrestre y sobre todo algunas medidas puntuales que el Presidente anunció que están en este proyecto de ley y que nos dan las expectativas a nosotros de que no solamente se aprobó en la Cámara de Diputados, sino que el Senado le va a dar el mismo tratamiento, se promulgue y a partir del año que viene nosotros podamos ver primero con la voluntad política expresada por el Presidente, con un marco jurídico ajustado a los nuevos tiempos y para futuro y sobre todo con esos recursos y la capacitación, formación, el uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación hacia el sector, podamos ir avanzando. Es decir, nuestras expectativas son bien altas ya que la ciudadanía sufre, sufre sobre todo de manera muy recurrente y continua todas estas distorsiones, desordenes, imperfecciones, el caos, todos los recursos que se están utilizando en diversas instituciones que este proyecto lo unifica y que en definitiva nosotros podamos lograr calidad de vida con el tema del transporte, de la movilidad, de la seguridad vial y el tránsito. ¿Por qué? Porque los costos económicos y sociales que representa para el país este desorden, todo esto que se ve en las vías son muy elevados y sobre todo también los daños emocionales y psicológicos con las víctimas de accidentes de tránsito. Hay que tomar la decisión, hay que avanzar, la rentabilidad política de tomar la decisión ahora es mucho mayor que los costos políticos que cualquier mandatario o cualquier gobierno pudiera entender que le sacrifica no tomar la decisión. Claro, y me impresiona tanto que un tema de tanta envergadura haya tomado tanto tiempo para salir a flote como lo está haciendo ahora, que enhorabuena precisamente, pero ¿por qué ha tardado tanto esa pieza? Aún sabiendo que República Dominicana se toma el título cada año como uno de los primeros o el primero de los países de Latinoamérica en mayor cantidad de accidentes de tránsito, víctimas mortales. Pero no solamente eso, la imprudencia que genera cada día la población dominicana con esos rebases temerarios. Aquí hay de todo en las vías públicas. Tú ves la gente que en un semáforo en verde se mete aunque esté lleno su vía, porque quiere meterse a lo que sea. Tú ves la gente que se sube en, por ejemplo, la ciclovía, que ha sido el tema de esta semana, viendo hasta camiones de carga cruzando, atravesando la ciclovía. Ahí en la Churchill una foto que yo decía, pero esto es increíble, que esto no puede ser. ¿Dónde está? Porque por más leyes que haya, ¿cómo se lava el cerebro de la población dominicana para que entiendan que la imprudencia es la madre de todos los males y que al mismo tiempo está haciendo que nuestras personas sean víctimas de accidentes? Mira, precisamente durante 50 años no había ley de transporte, ni ley de tránsito, ni seguridad había. Los intereses también creados en estos sectores por los diferentes agentes que interactúan en él, pues permitieron que nosotros tuviéramos que en la Comisión Permanente de Obras Públicas durar un tiempo hasta incluso hacer vistas públicas de consenso y de acuerdos que ya finalmente pudimos lograr hasta un momento. Entonces entendemos que ya con estos puntos de acuerdo y la ley aprobada con la definición de la voluntad política del presidente y los recursos vamos a ir avanzando. Ahora, vamos al tema del régimen de consecuencias, porque como muy bien tú dices, el proyecto apuesta a la educación para la prevención. Nosotros creemos que por un lado a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, el proyecto establece unas políticas bien definidas con respecto a la educación para la prevención, la educación vial como contenido curricular en los tres niveles de la educación inicial, básica y media, la regulación de las escuelas privadas, donde nosotros mandamos a nuestros hijos, pero también la regulación de las escuelas que otorguen las licencias para los que se dedican al transporte, a todas las modalidades de trabajo a través de las licencias de conducir, las campañas de educación vial y por qué no también que esa escuela de educación vial que se crea con esta ley establezca todos los contenidos curriculares de la educación vial en el país. Solamente así nosotros vamos a poder ver posiblemente en una generación o en una generación y media una nueva cultura ciudadana. Es decir, es como dice la expresión, si educas al niño no tienes que castigar al hombre. Ahora, mientras eso llega, nosotros tenemos que establecer y el proyecto está bien claro en eso, el régimen de consecuencias. Que yo creo que también ahí, y me excusa, está muy flágil. Porque mientras la gente no entiende que si te ponen una contravención, no se paga. Aquí Impuesto Interno mencionaba que aquí hay una cantidad increíble de gente que nunca ha pagado una contravención y no tiene ninguna consecuencia si tiene que salir de viaje, si tiene que tomar un préstamo, si tiene que comprar un inmueble o un bien. O sea, aquí tienen muchas formas el Estado de hacer que las personas que infringen la ley paguen por esa situación, pero no lo utilizan porque tienen miedo los legisladores de que ese régimen de consecuencias sea negativo para su posterior continuidad dentro de la misma. No, yo creo que no. En el proyecto se establece bien definido el tema del régimen de consecuencias. En primer lugar, se indesan las multas de uno, dos, tres salarios mínimos a lo que está actualmente. Eso es por un lado. Pero no es solamente el monto de las multas, sino cobrarlas. Exacto. No sé si tú sabes que la Procuraduría dijo que solamente paga un 3% de los ciudadanos la multa, el otro 97% no paga. Entonces, el proyecto establece un sistema coercitivo para que tú pagues la multa. Si no pagas la multa, cuando vayas a renovar la licencia, hacer cambios de categoría, a sacar una certificación de no antecedentes penales, la póliza del seguro, lo que tiene que ver con la placa, con la matrícula, pues tienes que pagarla. Pero también establece algo que es innovador, que es el pago voluntario de la multa. Para que los ciudadanos no tengan que judicializar ciertos tipos de contravenciones que son mínimas. Me explico. Si usted entiende que el agente le puso una contravención por estar mal estacionado, ¿por qué ir a un tribunal? El proyecto establece el pago voluntario de la multa, que el ciudadano puede ir al banco de reserva y paga la multa y automáticamente rezarse el daño. En el caso de que el ciudadano entienda que no, de que el agente está violando sus derechos o que hayan daños a la propiedad pública, a la propiedad privada, heridos, fallecidos, obligatoriamente, aparte de levantar el acta, hay que hacer indemnizaciones y resarcir. Entonces, ahí se judicializa el tema de las infracciones. Entonces, va al tribunal. Si el tribunal te condena, en un mes tú tienes para pagar esa multa. Si no hay un incremento de una mora, cada mes que deja de pagar la multa. Entonces, por eso establece también la forma coercitiva. Pero hay un tema que es el sistema de conducir por puntos, que es una medida administrativa que el Intran, cuando otorga la licencia de conducir, le da al ciudadano para que otorgue, que conduzca de manera correcta, le da 20 puntos y que evita las reincidencias o previene las reincidencias. Por cada violación, te puede suspender de manera administrativa la licencia por seis meses, un año o hasta dos años, dependiendo de los puntos. Ahora, esos puntos que tú has perdido, puedes volver a readquirirlo, reeducándote en la escuela de educación vial. Pero a la vez, también, en el caso de fallecidos, uno, dos, tres, heridos con lesiones permanentes, el proyecto establece las agravantes. El sistema de justicia, los tribunales, el ministerio público y el juez van a tener a mano, aparte de las sanciones pecuniarias de pago de multas y otros tipos de sanciones que también tiene el proyecto remitido al Código Civil y al Código Penal, el tema de que cuando un conductor esté bajo una violación donde hayan agravantes como competencias de carrera de autos en la vía pública, alcohol, drogas, sustancias controladas, exceso de velocidad por encima de un porcentaje, la luz roja de los semáforos, las imprudencias, andar sin seguro, andar sin licencia de conducir. Esos elementos, aparte de las mismas reincidencias, porque el proyecto crea un registro de antecedentes por violación a la ley de tránsito y de donde estén todas las personas que violen y ese registro va a determinar las veces que tú eres reincidente. Entonces, el tribunal tendrá esos elementos cuando hayan agravantes en el caso de los temas penales, porque el tema de responsabilidad civil está adecuado muy bien al Código Civil, al Código Procesal Civil y a la Ley de Póliza de Segurifianza, que establece los daños a la responsabilidad civil, daños a terceros y la atención a las víctimas. Entonces, ahí entramos con el mismo tema del proyecto de ley. Establece el cuidado o la condición que deben tener los vehículos para circular en las calles, porque por ejemplo, tú sales a las calles aquí, en cualquier calle vía te encuentras con una chatarra andante con gomas que las usaron, las reusaron, las reusaron. O sea, la palabra reciclar se puede encabetar perfectamente en el tema de las gomas en este país. Hay algunos que tienen una pulidora que le hacen hasta el dibujo para que aparezca nueva. Exacto, para que aparezca nueva. Aquí, las gomas que desechan otros países se traen a República Dominicana y los conductores las compran a un precio muy por debajo, pero las gomas usadas que están deterioradas son las que se utilizan en muchas chatarras en las calles, ocasionando accidentes, gente que muere también. ¿Qué sanción tiene para una persona este tipo de acciones? Mira, la seguridad vial tiene tres ejes principales sobre el cual atacar. El factor humano, que son los pasajeros, los peatones y los conductores. El factor vía, y ahí el proyecto establece auditorías de seguridad vial y el factor vehículo. Entonces, en el factor vehículo se establece la inspección técnica vehicular remitida a talleres certificados y homologados por el intran, donde a través de tecnología te pueda garantizar que esa revista que hoy nosotros conocemos y que no cumpla su rol, cumpla verdaderamente su rol a través de una revisión física, mecánica y de emisión de contaminantes incluso y de ruido de contaminación sónica de los vehículos para avalar que los vehículos que se certifiquen estén en condiciones aptas, pero también establece años específicos, sobre todo para el transporte de carga y de pasajeros, con respecto a los años de fabricación del vehículo, desde el punto de vista de qué tiempo deben mantenerse operando, transportando personas y mercancía. El intran y la autoridad que tiene que fiscalizar, que es la DGC, que es la AME convertida en DGC, pero también hay en el proyecto con los 50 centavos que se descuentan de los dos pesos de la reforma fiscal del 2012 de combustible, hay un plan de renovación del parque vehicular que nosotros establecimos los legisladores a 10 años, pero entendemos que en menos de 10 años se puede renovar el parque vehicular con esos fondos, que incluso es una de las medidas que el presidente anunció el 16 de agosto, anunció la tarjeta electrónica de pago para la integración tarifaria, técnica y administrativa del sistema de transporte público, que debe ir hacia la tendencia de un transporte masivo y colectivo, la renovación del parque vehicular y de una serie de medidas para reducir la seguridad vial. Es decir, que yo creo que la descharratización de los vehículos es una herramienta importante para ir reduciendo los niveles de riesgo, los factores de riesgo. A mí me gustaría confiar y pensar que eso será así, que se verá en los próximos meses ejecutado, sobre todo por lo que decía hace un momento, las leyes existen, pero las autoridades no las hacen cumplir, no se aplican y que también es parte de lo que mencionamos. Hay un dominicano que aquí en República Dominicana anda por las calles haciendo de todo con contravenciones contravenciones y demás. Pero si pisa Europa, pisa Estados Unidos, se vuelve el cívico más cívico. El régimen de consecuencias. Tobía, nosotros queremos, antes de, espérate, porque hay un tema, antes de cerrar, antes de cerrar este bloque, el tema político y qué pasó con tu amiga Farideh Raful, la diputada Farideh Raful que nos tiene tanto respeto. En ese momento, nosotros queremos tocar a Farideh, lamentablemente yo estaba fuera del país cuando eso pasó. Tenía unas ganas de estar aquí para poder también emitir mi comentario, pero ¿qué pasó cuando tuviste la presentación o la exposición que hizo Farideh Raful con relación a un préstamo que estaba manejando la Cámara de Diputados? Mira, con respecto, yo respeto mucho, muy amiga nuestra hermana Farideh, colega también de la generación nuestra, la respeto mucho y la admiro también. Entiendo que ella estaba cumpliendo un rol de oposición, es parte del rol que deben tener los legisladores del PRM, y dentro de ese tema tenía un turno, estaba hablando sobre el presupuesto, en el Congreso siempre se dan algunos conflictos con algunas declaraciones. Sí, sí, se dan conflictos que hasta quieren sacar correa para dar pela. Yo creo que hay que ser tolerante cuando uno está en el poder y en el gobierno también de que la oposición hay que dejar que cumpla su rol, porque tampoco podemos aspirar a que ella respalde al gobierno ni apoye al PLD, porque es una diputada de la oposición. Y entiendo que... Ni menos si todo el país, o por lo menos casi todo el país, favoreció lo que ella dijo. Ella ha tenido una popularidad... Bueno, lo que pasa es que si alguien comete un error y hace una pifia, el otro lo aprovecha. En ese sentido yo entiendo que ella aprovechó un error de un compañero nuestro y en definitiva pues le sacó el filo, el filo que todo el que pueda sacar lo hace y entendemos que lo que nosotros tenemos que hacer es también respetar los derechos del otro, es decir, es ser tolerante sobre todo. Ya se logró el proyecto de Tobías y ya está a punto de que se promulgue. Luego de esto, Tobías Crespo, ¿cuáles son las metas? Porque yo me imagino que Tobías Crespo no solamente quiere quedarse en la Cámara de Diputados. Bueno, nosotros seguiremos trabajando, nosotros tenemos... Sí, digo nosotros porque yo no soy yo solamente. Un equipo, claro. Nosotros tenemos un equipo, Manuel Crespo, una generación. Mi hermano, por ejemplo, tiene un proyecto de relevo democrático y entendemos que en el PLD debe darse la apertura. No creo que podamos gobernar hasta el 2044 con este PLD. Si es una fábrica de presidente, tiene que ser de presidente nuevo, no de los mismos, ni nada más de los que estaban. Es decir, hay que darle la oportunidad a nuevas, a nuevos dirigentes, gente que tengan la oportunidad también de avanzar y seguir avanzando en las cosas que no hemos podido hacer y que no nos ha dado el tiempo o no hemos querido hacerlas. También darle la oportunidad. Entonces, yo entiendo que estoy aquí cumpliendo un rol y desde ese rol estaremos empujando a una generación que hemos venido trabajando durante 30 años, nos han dado la oportunidad, la hemos tomado y la gente confía en nosotros. Es decir, por eso te digo que yo como figura no soy solamente Tobias Crespo. Hay una generación que viene avanzando. Mi hermano, por ejemplo, Manuel, tiene 31 años y es más joven que yo en el PLD. Y está como quien dice pensionado. Los jóvenes los pensionamos y a los viejos los dejamos morirse en los cargos. Claro. Y por lo que oí en estos días, y esto ya cierra aquí, ya empezaron a sonar los vientos reeleccionistas nuevamente. Yo no entendí eso. Dentro del propio gobierno, funcionario del propio gobierno, uno dice una cosa un día y al otro dice otra, etcétera. Pero ya empezaron a sonar esas campanas tan temprano. En el mismo año electoral todavía. Ese es un tema, Tobias, que lo vamos a tocar. No en esta ocasión, porque el tiempo nos ha traicionado con el tema del transporte. Pero sí me gustaría compartir contigo como colega, como profesional, las aspiraciones y el sentido del PLD como proyecto de nación a futuro. Por eso que tú dices, conozco el desgusto de muchos jóvenes que trabajaron bastante duro y que ahora no están haciendo nada porque ni siquiera les dan la oportunidad de inmiscuirse o de observar lo que hace unos meses en campaña era todo liderado por ellos. Ahora hay pocas respuestas y se han cerrado mucho. Así es. Tobias Crespo, muchísimas gracias. Nuestro amigo, el ingeniero Tobias Crespo Pérez, diputado nacional del PLD, que ha estado compartiendo con nosotros el tema de este proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 2 de noviembre, si mal no recuerdo, de movilización y seguridad vial. Gracias, Tobias. Nos vemos en una siguiente entrevista que espero que sea pronto por aquí. Y sobre todo de temas políticos. Temas políticos. Señores, ustedes no se muevan cuando regresemos con la parte final de lo que pasó en 7 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!